Continuamos con País al Día. ¿Por qué yo les digo con tanta seguridad que si usted pone de su parte y se lo propone, puede llegar a tener su casa? Es posible que usted sea de los que piensen que es más fácil tener un carro que una casa. Bueno, depende desde el punto de vista en que usted lo mire. Con las facilidades que existen hoy en día, con el plan Vivienda Feliz, que es el tema que les voy a tratar a continuación, que tiene el Estado Dominicano. Si eso se aplica con el objetivo en que fue o en que está establecido ese plan, usted puede llegar a tener su casa desde cualquier punto de vista que lo veamos. ¿Qué es el plan Vivienda Feliz? Usted, lo que yo le voy a estar tratando, lo puede encontrar en la página del gobierno que dice República Dominicana, Ministerio de la Presidencia, Familia Feliz. Usted entra al Internet y puede ver todo esto que yo le voy a tratar a partir de aquí. ¿En qué consiste el plan? El Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es una iniciativa del Estado Dominicano desarrollada con el objetivo de implementar un sistema con instituciones públicas y privadas para la generación de soluciones de viviendas, creando así una sinergia integral con el objetivo de lograr seguridad, salud, calidad de vida y bienestar familiar mediante el acceso a una vivienda digna. En eso consiste el Plan Vivienda Feliz, el Plan Familia Feliz del Estado Dominicano. Entonces, ¿en qué estará sustentado ese plan? ¿Por qué el gobierno considera que lo va a poder ejecutar? Porque dice que el plan estará sustentado en una iniciativa de accesibilidad a la bancarización mediante el otorgamiento de subsidios e incentivos al ahorro, permitiendo incluso a los más pobres acceder al mercado de viviendas. Hay cuatro grandes planes de viviendas que tiene el gobierno, que son el Plan Nacional de Reparación, Mejoramiento y Construcción de Viviendas dirigido a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Prioritario, o VIP. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Social, el BIS, o B-I-E-BIS. Y la consolidación de la Ley de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso mediante la ampliación del alcance a las viviendas de bajo costo. Yo quiero analizar rápidamente estos cuatro grandes segmentos de Cuba donde está sustentado el plan. El primero, el que tiene que ver con la reparación, mejoramiento y construcción de vivienda dirigido a las familias más pobres. Es un plan verdaderamente espectacular que tiene el gobierno para ayudar a los más necesitados. A aquellas personas que su vivienda se les está cayendo, hay un plan estratégico del gobierno para tratar de ayudarlos. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Prioritario es para aquellas personas que tienen muy bajos recursos y que el gobierno a través del plan puede ayudarlos a tener su casa. El Plan Nacional de Desarrollo de Viviendas de Interés Social ya está un poquito más hacia el más, un poquito más pudiente. Y lo que tiene que ver con el plan que aumenta el bono del gobierno y que aumente el valor de las viviendas de bajo costo, pues tiene como objetivo eso que la clase media, la que tienen un poco más de poder adquisitivo, puedan llegar a aprovechar ese beneficio que le da el gobierno. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los que pueden llegar a tener este plan? Miren, el público objetivo del plan, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, está dirigido principalmente a familias ubicadas en zonas de proyectos de transformaciones urbanas, de ingresos más restringidos, en situación de desplazamiento por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias, habitando en zonas de alto riesgo no mitigable, condiciones especiales como discapacidades, madres solteras y mujeres maltratadas, vinculados a programas sociales de superación, pobreza extrema y de miembros pertenecientes a sectores o gremios incluidos en programas de mejoras sociales. O sea, esos son los grandes objetivos o el público hacia donde está dirigido el plan del gobierno. ¿En cuáles de esas características usted cumple? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán los planes y beneficios? Se ejecutarán en tres grandes sectores, segmentación de ingresos, propuestas de vivienda y facilidades del Estado. Vamos a estar viendo esa descripción de estos tres grandes elementos cuando vengamos de la pausa. Adelante.